El gran tipo El gran tipo Los personajes y hechos que aparecen en esta película son ficticios Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Marty Cavanagh invita a los miembros del club social A sus familias y amigos a la excursión anual Alderman Carreras de botes, juegos y regalos gratis Joel está en el hospital Joel... No, Joel ¿Qué Joel? Joel Grimm No bromees Hola chicos Hola Acaban aquí de verte ¿Qué pasa jefe? Joel Grimm está en el hospital Sí, le estaba diciendo a Alderman Sí, muy mal Muy mal, pero no definitivo Podría haberlo sido si lo hubiera hecho la persona adecuada Sentados Zona hospitalaria Funcionario público herido en accidente de tráfico Departamento de pesos y medidas Oh, sí, señor Grimm Oh, sí, señor Grimm No, señor Grimm, estoy segura de que no está aquí porque ha habido una llamada para el señor que hizo hace un minuto del fiscal del distrito Sí, señor Grimm, tan pronto como venga le diré que quiere verle Sí, lo haré Y cuídese Y no se preocupe Hola, ¿has localizado al señor Cave? Bien, por favor, sigue intentándolo, llamaré más tarde ¿Cuál es la habitación del señor Tornon, por favor? 212, segundo piso Gracias Doctor Richard, por favor Primer pasillo a su derecha, tercera puerta Recepción, sí, doctor Richard Está subiendo Disculpe, me gustaría ver a Joel Grimm, por favor Lo siento, pero no se permiten visitas para el señor Grimm Bien, ¿le dirá que Johnny Cave ha venido a verle? Señor Cave, he intentado localizarle por todas partes Suba, el señor Grimm está en la habitación 612 612, gracias Te lo digo, Johnny, fue preparado Estaba cruzando el túnel De pronto el automóvil que iba frente a nosotros paró y frenó de golpe Su coche salió disparado tan pronto como nos dio Cuando recobré el conocimiento, recordé la cara Uno de los hombres en el coche de delante miró hacia atrás justo antes del chute ¿Le reconociste? Creo que es uno de la banda ¿De Kavanagh? Sí, de Martin Kavanagh Nunca me he encontrado con ese tipo, pero voy a centrarme en él dentro de poco No, no, ya no estás en el ring de los pesos medios Recuerdas, estás en el departamento de pesos y medidas Me gustaría tomarle medidas Voy a darte una oportunidad Pero el departamento quiere evidencias, no peleas Estaré aquí algunas semanas Voy a nombrarte jefe adjunto ¿A mí? Sí, en mi lugar Sé que puedo contar contigo, Johnny Gracias, señor Green Me alegra que piense así Está bien, ahora recuerda Mantén la cabeza sobre los hombros y los puños en los bolsillos Sí Seré cauteloso Tendrás que serlo Este Kavanagh es muy peligroso Le daremos un mordisco y entonces Nuestro problema habrá terminado Kavanagh es solo un comienzo El principal combate todavía está por venir Hay alguien por encima de él ¿Quién? Ojalá lo supiera Su tiempo de visita ha terminado, señor Green Ya me iba Bien Ahora recuerda, Johnny No dejes a ese pez a la deriva contra la corriente de alguien No te preocupes, no lo hará Deberías poder mover eso la próxima vez que te haya Adiós Adiós, hijo Hola ¿Yenneth? Tienes una cita para comer ¿Cuándo? ¿Y con quién? Hoy Con el tipo con el que te vas a casar, ¿recuerdas? Vagamente Su nombre, por favor Oh, Johnny Cave ¡Qué sorpresa! El gran tipo Él mismo me dijo eso una vez No dudarías de él, ¿verdad? En el mismo lugar a las doce y media Y no llegues tarde ¿Qué? ¿Tarde yo? Bien, eso me gusta Por todos los cielos ¿De qué estás hablando? Normalmente soy yo quien tiene que estar de pie esperándote 20 minutos hasta que llegas De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Pero ya me has oído No llegues tarde ¿Pero cómo puedes decir eso? Estoy segura de que el día que se te ocurra llegar justo a tiempo Tendremos que organizarte una fiesta en tu honor Vaya maravilla Está que arte Departamento de pesos y medidas Sustituiré a Joel Green mientras esté en el hospital Ya sabéis, sin que yo mencione ningún nombre ¿Quién le puso allí? ¿Y por qué? Porque él no aceptaría órdenes de nadie excepto de la gente en quien confía Él sabía qué representa engañar al ama de casa Por supuesto no parece mucho disimular unas pocas onzas de carne O pesar de menos las patatas Pero entended esto El 40% de los ingresos de los americanos se gasta en comida Y si se engaña la gente en solo un 5% Por año La cantidad supera la deuda de guerra Ahora tenemos trabajo Luchar contra la estafa La gente que está al otro lado tiene un gran interés en este negocio Y os lo van a poner muy difícil Así que si hay alguno entre vosotros que tiene un poco de miedo Es el momento de irse Gracias Esto lo hace unánime Ahora Veréis un pequeño artilugio De los más modernos Aquí tenemos un peso de dos libras Lo ponemos en la escala Todavía pesa dos libras Pero mirad la mano Un golpecito sobre el ama de casa Y quedaríais sorprendidos Si supieseis la cantidad de tiendas que usan este pequeño aumentador de beneficios para su provecho Ahora Esto nos lleva a un punto muy delicado Apuesto a que cada vez que vais a poner una denuncia Os ofrecen sobornos Bien Algunos antiguos adjuntos han aceptado sobornos Es vuestra respuesta Tranquilos chicos Ahora Cullen, Hobbes y Barnes Tomad notas del matadero Y tú, Morris Queda uno para ti Un nuevo hombre Enséñale todo esto Muy bien, jefe Has llegado tarde Es verdad No se lo voy a discutir He llegado tarde ¿Pero sabe dónde estaba? Estaba dándome una vuelta por todos los periódicos Para ver si sabían que usted era el nuevo jefe adjunto ¿De dónde eres? Bien Nací en la isla de Grand Blasket En la costa suroeste de Irlanda Pero pasé la mayoría de mi infancia En un pequeño pueblo a las afueras de la provincia de Fosburú En Manio No es el tipo adecuado para el mercado de la ley judía Me lo quedo para mí Puedes quedártelo No me he enterado de tu nombre Patrick James Aloysius Halley Bien, si no te importa, te llamarás solo, Aloysius Sí Sí, eso es Tenemos un montón de quejas sobre este Aloysius, creo que voy a comprar unas fresas Sí, señor ¿Cuánto valen? 25 centavos ¿Están en su punto? En su punto, cada fresa seleccionada por su tamaño Una caja Sí, señor Sabes, hay un dicho en Irlanda que dice que está bien coger las fresas Pero que nunca, nunca debes cortar las uvas Porque bajo las uvas viven todas las hadas buenas Y si las cortas, haces desaparecer su poder para hacerte el bien Ajá Eso es muy interesante Pero no hay fresas en Irlanda Bueno, podría jurar que vi algunas en la feria regional Creo que voy a comprar 5 libras de azúcar Buenos días, señor 5 libras de azúcar, por favor De acuerdo ¿Cuánto es? 28 centavos Ahí tiene, está justo Bien, Aloysius ¿Qué quieres para comer? Ah, no sé Algo que se pegaría a tus costillas Me apetece ternera Tengo una razón para que te apetezca pollo ¿Tiene un buen pollo de unas 6 libras? Claro Ahí tiene, 6 libras justas ¿Se lo envuelvo? Déjeme verlo Un pedazo de plomo La gallina lo acaba de poner Toma, sujeta esto ¿Qué está haciendo? Usted no puede Señor Reed, señor Reed Muy listo Se cae en este cajón y no hace ningún ruido No está mal No está mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Intoxicación por plomo ¿Cómo cree que ha llegado eso ahí? Su suposición es tan buena como la mía Déjame ese azúcar Cuatro libras y cuarto Yo pagué por cinco No puedo entender esto Queremos que lo hagas lo mejor que sepas para ayudarte Fresas No has perdido ninguna apuesta, ¿verdad? ¿Qué tal si os compro otra vez ese pollito por 50 dólares? O sería una pérdida de dinero O sería malgastado para cuando salieras de la cárcel Sujeta eso a Loisius Es una evidencia No dejarán mi mano Dame ese pollo Soy extranjero Dame eso Me has pegado Dame eso, ¿vale? Me lo darás Ya lo creo Que me lo darás Aquí está lo que queda Adel Estoy sin aliento Por primera vez en tu vida Ahora sujeta esto Y otro movimiento tuyo Y te clavaré las orejas en la espalda Vamos Vamos Sí, señor ¿Se lo lleno? Sí, señor ¿Te he contado alguna vez la historia de los gigantes? Había grandes gigantes en Irlanda Tan grandes que se ponían en las montañas Y se arrojaban colinas los unos a los otros Y también estaban los Leprechaun Personas pequeñitas, no mayores que un dedo pulgar Y a los que podías ver caminando alrededor Mi abuela solía contarme historias de Lucifer El demonio que tenía una rodilla grande y otra pequeña ¿Has oído alguna vez eso? Oh, muchas veces Eso pensaba Son 93 Es un coche de la empresa, necesito recibo Bien, un minuto Este es nuestro último trabajo antes de comer Tengo una cita con mi chica Llévala a la cafetería, Echo Es un... Ni hablar Hoy vamos al Ritch Es una celebración Un acontecimiento Oh, ya veo ¿Cuánto tenías aquí? Ni una gota El depósito del coche está dividido en dos Uno para ser utilizado y el otro para medir cinco galones Lo que pensaba Poco más de cuatro galones Muy bien, gracias El verano pasado fue avisado sobre esta violación Ahora tendrá una citación judicial Espera un minuto, amigo Espera Escucha, ¿no puedo pagarte la multa y ahorrarme el asunto de ir a la cárcel? O venga, ¿qué tal 20 dólares? Guardarlos, los necesitarás para la multa Ponle una etiqueta y guárdalo en el coche ¿Te rompiste la mano? Ah, no Te lo prometo Janet, prepara un cheque de mil dólares para la misión de medianoche Envíalo por correo enseguida Gracias de nuevo, señor Cunning De nada, es un placer Adiós, señor Marvin Oh, señor Cunning ¿Podría dejar eso para después de comer? Tengo una cita con mi novio Por supuesto Vete, el cheque puede esperar Gracias, señor Gracias, señor Cunningham Johnny Kett, querido Llegas cinco minutos tarde Oh, eres muy afortunada He tenido a otras esperándome durante días Bien Cuando quieras volver con esas otras, hazlo A mí me parecerá estupendo Bien Mi mejor amigo es golpeado por un tranvía y convalece en el hospital Guerra civil en España y terremotos en Japón Y ahora tú llevas ese sombrero ¿Qué le pasa a este sombrero? Me avergüenza ¿Te avergüenza? Sí, me siento como si lo llevara yo Lo llevaré puesto si me gusta Y me gusta, ¿dónde vamos a comer? Vamos al Ritz No vamos a ir al Ritz Vamos a ir a algún sitio que se ajuste a nuestro bolsillo Cariño, esto es una celebración No vamos a ir al Ritz Bonita manera de hablar al jefe junto No vamos a ir al Ritz Por primera vez desde que te conozco Vamos a hacer lo que yo digo Vamos al Ritz Espinacas Judías Muy bonito El jefe adjunto de pesos y medidas Empujando una bandeja ¿Por qué no has cogido espinacas? ¿Por qué? Otra ración, por favor Bonita manera de hablar al jefe adjunto ¿Le importaría tomar estas espinacas del jefe adjunto? ¿Qué estás refunfuñando? Un filete Joel Green está en el hospital Oh, no Sí, accidente de coche Oh, qué lástima ¿Es serio? Lo bastante serio Como para mantenerle allí varias semanas Oh, tendría que llevarle algunas Entonces eso te deja a ti en su puesto Sí ¿Por qué no me lo has dicho? Iba a decírtelo poco a poco Eso representa mucha más responsabilidad Venga, muévase Tengo prisa Le pido disculpas Pero mi madre me estaba diciendo lo que debo comer Gelatina Dos No, quiero tarta de manzana Tarta de manzana no Gelatina Tinta de manzana no Tinta de manzana no Tinta de manzana no Tinta de manzana T fullness Iba a comer en el Ritz, pero este sitio es mucho más sociable. Sí, es muy sociable. Ayer puse tu dinero en el banco. Sí. Ah, y tengo una sorpresa. He escogido los anillos de la boda. Solo son simples aros de oro, pero son muy bonitos. Le he echado el ojo a un fenomenal juego de diamantes. Nos costará solo... Sí, solo un juego de habitación y todos los muebles de la cocina. No, no nos lo podemos permitir. Yo ni esperaré. Contigo tomando todas las decisiones, ¿cuándo vamos a dar el paso? Yo también he estado pensando en eso. ¿Qué te parece dentro de tres semanas? ¿Dentro de tres semanas? Ya habremos cobrado. Sí, será un buen momento. No estás contento de que te hiciera ahorrar, Johnny. Ahora tenemos suficiente para amueblar un pequeño apartamento acogedor. Lo tendremos que pagar a plazos, pero no creo... ¿A plazos? Es una estafa. Para ti todo es una estafa. Todos son ladrones. Todos son criminales. No crees en la filantropía. No crees en la disposición pública. No crees en hombres como el señor Canning. Todo lo que sé sobre el señor Canning es que es tu jefe. Ay, Johnny, no tienes remedio. ¿Qué harías si te dijera que Joel Green no es un hombre honesto? Diría que eres retorcida. Es tan honesto como largo es el día. Bien, así es como me siento respecto al señor Canning. Y debería saber que he trabajado para él durante muchos años. Estuve en la empresa años antes de que él me hiciera su secretaria personal. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Te quiero. Yo también te quiero. Espera. Señor Halley. Sí, Wendy. Me preguntaba si podría facilitarme algo de información para mi archivo privado. Oh, por supuesto. ¿Está casado? Bueno, todavía no. ¿Algún niño? Oh, qué tonta. Sí, quiero decir... No, quiero decir... Tiene mi teléfono. Tengo su teléfono. Tienes mi... Oh, señor Halley. Me preguntaba si por casualidad no llevará el mismo camino que yo. Bueno, ¿qué camino lleva? Lo único es que vivo en la calle 191. ¡Qué extraña coincidencia! Yo voy solo a dos manzanas de allí. Oh, bien. ¿Puede sujetar mi espejo? Halley, Halley. Es un apellido tan encantador. Seguro que tiene una historia. ¿Te he contado alguna vez la historia de los Halley's? No. Oh. Carlo Magno, ya sabes, el emperador de todo el oeste, fue el primer Halley. Y uno de los reyes de Irlanda también fue un Halley. ¿Sabes que soy el primer hijo del primer hijo del primer hijo? Y así hasta 600 años atrás... Halley Selassie. Sí. Son las 6 y 10 y no pagamos horas extras. Bien. Te veré mañana. Soy puntual. Siempre soy puntual, excepto cuando... Buenas noches, Aloysius. No trabajes demasiado, Johnny. Siempre digo que una persona no es feliz a menos que le guste su trabajo. Y la única manera de que te guste es hacer muy poco. Excepto, por supuesto, en el caso de que tengas que hacer algo que no puedes eludir. En cuyo caso siempre puedes dejar el trabajo. Buenas noches, Aloysius. Buenas noches, Hazel. Buenas noches. Y cuídate mucho. No te preocupes por ella, sabe todas las respuestas. Las sabría si dejase de hablar el tiempo suficiente para permitirnos hablas. Muy bien, vamos. Johnny Cave, ¿verdad? Sí. Soy Marty Kavanagh, líder del Distrito 7. Creí que debíamos conocernos. Tenemos muchas cosas en común. ¿No va a entrar, señor Kavanagh? Puedes llamarme Marty, Johnny. ¿Qué puedo hacer por usted? Nada, muchacho. Nada. Siéntese. Oh, gracias. He venido hasta aquí para hacer algo por ti. ¿Qué te parecería entrar en mi club? Nuestra organización necesita de jóvenes como tú. No, gracias. No creo que a mi jefe le guste que pertenezcamos a partidos políticos. Bueno, tú tienes que mirar por tu propio futuro, muchacho. Quizá podrías llegar a ser un líder del distrito como yo. No podría vestir así. Ya lo arreglaríamos para que pudieras permitirte vestir así. ¿Kave? Un amigo mío me ha hablado de ti. Aprecia mucho tu habilidad. Eso está bien. Siéntese. Me ha pedido particularmente que haga algo por ti. ¿Qué te parece líder adjunto por 200 dólares al mes? Eso es solo el comienzo, ya sabes. Ahora escucha. Tú podrías... Espera un minuto. ¿En qué está pensando? Bueno, resulta que tengo aquí unas citaciones. Que pusiste a Eddie en el mercado para Dice. ¿Y quiere que las olvide? Esa es la idea. Haces algo por nosotros y nosotros te cortaremos un buen pedazo de la tarta. No, gracias. No quiero nada. ¿Por qué estás siendo tan noble? Ando vueltas por ahí buscando problemas con todo el mundo. Escucha. Esas cosas no tienen importancia. Que un charcutero o un carnicero cobre a una señora tres o cuatro centavos más de lo que tiene que pagar. ¿Y qué? Nunca los echará de menos. Mira, te mostraré lo que quiero decir. ¿Tienes tres peniques? ¿Para qué? Vamos, dámelos, dámelos. Ahí tiene. Tres peniques. Ahora verás. Solo para probarte que no significan nada. ¿Ves? Has perdido tres peniques. No los echas de menos, ¿verdad? Bueno, eso depende. Le mostraré lo que quiero decir. Ve. Ha perdido un sombrero. ¿Lo he hecho de menos? Bien, escucha, Johnny. Podríamos hacer cosas por ti o a ti. ¿Quiere decir que me hará lo mismo que a Joel Green? Escucha. Vátenlo con calma, Johnny. Calentaré las cosas para cualquiera que amenace a mis hombres o trate de burlar dinero de la cartera de mi escritorio. Es una calle sin salida, Kavanagh. Y si acabas de entrar en ella, cuando llegues al final me encontrarás. Yo me encargo de él. Lo atenderá a razones. Yo me encargo de él. No можé. Sí. 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 No. Hola Red Muévete un poco muchacho ¿Dónde crees que vas? En tu misma dirección No, no, vamos en nuestra dirección Eso es Bien, ¿a qué estamos esperando? Venga, terminemos con esto Solo quedémonos aquí y pensemos Intenta pensar, Red ¿Estás intentando suicidarte? No os importa que me estire un poco, ¿verdad? No te pongas nervioso, Red Eso no es para nosotros Eso es para algún tipo que no ha cumplido la ley Las once, venga, nos marchamos No me gusta ese traje que llevas Ponte este modelito ¿Para qué? ¡Póntelo! ¿Quién os mandó a hacer todo esto, muchachos? El primer pajarito negro de la primavera Échese atrás ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Han atropellado a alguien? Sí, sí, sí Es solamente borracho Su madre le jodía haber dicho eso No ve todo el alcohol que lleva encima Desde luego conducía borracho No le ha pasado ni la mitad de lo que me hubiera gustado que le pasara ¡Qué vergüenza! ¡Se lo merece! ¡No podría haber matado a alguien! Es mi última cosa Luego que pasan cosas No saben por dónde van Un tipo pelirrojo que lleva un tartán de gabardina Comete un atraco ¿Y eso es noticia? Sí, una pistola se encontró en su bolsillo Venga, di algo ¿Qué quieren que les diga? Ha sido una trampa Me echaron alcohol en la ropa Me golpearon la cabeza Y me dejaron en la cuneta Ya has dicho eso 14 veces Y lo diré 14 veces más De acuerdo, no estamos llegando a ningún lado Trae al denunciante Eh, hola, Johnny ¿Qué estás haciendo? Este es su hombre ¿Este es el hombre que se supone que me atragó? Pero este no es el hombre Es un amigo mío ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué? Claro Este es Johnny Cale Jefe adjunto de pesos y medidas ¿Y qué me dice del hecho de que sea pelirrojo? Y de ese abrigo No puede arrestar a un hombre por ser pelirrojo Además Este no es el abrigo El del hombre que me atragó Era de un color totalmente diferente Y la pistola Bueno, Kate Tiene un permiso, ¿verdad, Johnny? Deberías dejar de llevar ese abrigo, Johnny Un abrigo como ese te va a meter en problemas Aprende bien la lección Esto me recuerda a la historia del hombre Que justo después de la boda Golpeó a su mujer en la cara Y después le dijo Esto es por nada Ahora ten cuidado ¿Está mejor tu cabeza? Mucho mejor ¿De veras? Sí Buen chico Tú me haces más bien que todos los calmantes Sabes, Johnny, en parte es culpa tuya ¿Por qué? Ese complicado sistema de ir contra todos No puedes ir por ahí pisando los dedos de la gente Y esperar que les guste Eres demasiado agresivo Ese es irlandés ¿Qué le pasa al irlandés? Yo no he dicho que le pasara nada al irlandés Lo has dicho Yo no... Ahí tienes revolviéndote a la primera oportunidad No tiene sentido tratar de ser amable contigo Déjame decirte algo, Johnny Cape Si solo escucharás... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Te quiero Yo también te quiero ¿Puedo enseñarles este encantador sofá de amor? Mira, cariño Tengo que estar en la oficina del alcalde en unos cinco minutos Escoge cualquier cosa que te guste Pero asegúrate de comprar algo donde pueda poner los pies Adiós Adiós ¿Qué tiene para los pies? Un taburete ¿Sí? Recibí una llamada del alcalde Me llamó Cave Oh, señor Cave Lo siento, pero su señoría ha sido inevitablemente retenido ¿No va a tomar asiento? No puedo esperar Tengo demasiadas visitas importantes Oh, señor Cave Su señoría está muy ansioso por verle ¿Podrá esperar aquí, por favor? Su señoría está de camino Viene del puente nuevo Leyó el discurso de inauguración ¿Quién se lo escribió? Oh, señor Cave Mensaje telefónico El señor Canning llamó Sugiere que la matrona del orfanato provincial sea despedida inmediatamente Buenas tardes, su señoría Buenas tardes, chicas Gracias El señor Cave le está esperando Oh, bien No dejes que nadie nos moleste, Helen Ah, señor Cave Me alegra que haya venido Tengo buenas noticias para usted Señor Cave, quiero felicitarle por su historial Desde que empezó su actividad en el departamento de pesos y medidas Su nombre se ha convertido en un sinónimo de honestidad Gracias El número de arrestos del año pasado muestra un incremento del 53% Atribuyo este porcentaje a sus incansables esfuerzos Es soberbio Colosal Precisamente Ahora deseamos recompensarle como se merece Le vamos a nombrar investigador especial en la comisión de impuestos del gobernador El nombramiento lleva consigo un sueldo que casi dobla al que tiene ahora Eso está muy bien, pero usted sabe que yo... Como hombre mayor que usted, que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de la Commonwealth Le recomiendo que acepte el cargo Tenemos gran necesidad de hombres de su calibre en la comisión de impuestos, señor Cave Gran necesidad La necesidad de es... ¿La madre de la intriga? ¿Le hace gracia, señor Cave? ¿Lo ha tomado con ligereza? Lo siento, su señoría Estoy muy... muy agradecido por esta oportunidad Pero no puedo aceptarla en estos momentos Me temo que este cargo no puede esperar ¿Qué sentido tiene tratar de ser sutil? Voy a ser yo mismo Bien, mire Me voy a quedar en el departamento y no hay forma de que eso cambie Sé que estoy cortando muchos dedos en esta organización Y también sé que los chicos me quieren fuera del camino Esa es una afirmación muy atrevida, señor Cave Estoy seguro de que no quería Sí, quería Y le puedo decir al señor Marty Kavanagh, quien le mandó llamarme, que yo lo dije ¿Está sugiriendo que el señor Kavanagh dicta la política de esta oficina? ¿Qué cree usted? Ponme con Abel Canin ¿Sí? Ajá Un arrogante, tozudo, problemático Sin duda peligroso Debe ser parado Sí, bien Encontraremos el modo ¿Qué te parece si mañana jugamos al golf? ¿De acuerdo? Ya veo, recibí mi carta de despido Me temo que se quejó muy enérgicamente, señora Ogilvy Señor Cave, estábamos siendo engañados y durante mucho tiempo las entregas eran siempre bastante inferiores a lo que teníamos acordado para firmar Bien, no se preocupe, no va a perder su trabajo Se la necesita aquí y pertenece a este sitio Mi departamento se encargará de que usted permanezca aquí y se coopera con nosotros Haré cualquier cosa que me pida Muy bien, eso es todo lo que queremos Quedaos donde estáis, muy bien Ahora venid aquí Vamos a tomar otra foto aquí Aquí Ahí delante Ahí está bien Ahora tú quédate ahí, no te muevas Sorreíd y mirad al pajarito Ahí va Ya está, muy bien Mejora el brillo, Loisius Directo al malversador En cuanto a fotos se refiere, tengo todo cubierto Y aquí hay una lista de todos los que trabajan en el mercado esta tarde Bien Ya están todas, Joe Ahí tienes, firma la línea de puntos Tengo que marcharme ¡Eh! ¿Qué haces? Estate quieto ¿De dónde has sacado todo eso? Señora Ogilvy, parece que hay una pequeña diferencia entre los artículos que aparecen en el recibo y los que se han entregado Al menos la mitad Por supuesto, siempre la hay Espera un minuto Quiero que firmes esto Yo no, Fiscón ¿Quieres que pierda mi trabajo? Si no firmas aquí, lo firmarás en la cárcel Aquí, justo aquí Eso también va por ti No firmes con una X Hola, cariño Johnny, ¿qué estás haciendo aquí? Solo he venido a hacerte una visita En horas de oficina debe de tratarse de algo más ¿Qué puedes hacerle a un hombre que está enamorado? Quería venir a verte ¿Qué pasó con el alcalde? Me ofreció un trabajo ¿Uno bueno? Entre el personal del gobernador, mucha pasta Johnny, eso es estupendo Oh, no sé Johnny Cave, no vas a dejar pasar este trabajo Es toda una oportunidad Piensa en lo que significa para ti y para nosotros Adiós, señor Cunning Red Cave, viejo amigo No te había vuelto a ver desde que luchamos esos 14 asaltos en Jersey Me alegro de verte, Pete Eh, estás un poco flojo, ¿no? Ah, me lo he tomado con calma y así seguiré Vendí mi negocio de contrabando a unos falsedores de existencias Quieren controlar sus reservas arriba y abajo Sucios rateros ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a conseguir un pasaporte Me voy a Inglaterra Voy a darme una vuelta entre esos duques y sus muñequitas de lujo Ya sabes, beber cerveza, cazar zorros Eh, ¿por qué cazan zorros? Se supone que es un deporte Voy a saltarme eso, no quiero ser un deportista sino un caballero Tengo 3 millones de dólares preparados en efectivo bajo diferentes nombres en 22 bancos Bien, ¿y qué tiene que ver Cunning con todo eso? ¿Te va a enviar a su fabricante de botas? ¿Fabricante de botas? ¿Para qué quiere unas botas? No voy a ir por el agua ¿O viniste por tu pasaporte? Sí, Cunning preparó todo para mí Bonito gesto Bonito gesto, por 5 grandes debería haberlo hecho por nada Escucha, en los últimos 5 años he pagado a Cunning y su pandilla Un millón de dólares con tanto y sonante No estoy fanfarroneando, ya me entiendes Quiero protección y ellos me la dan No sabía que Cunning trataba ese tipo de cosas Nadie lo ha acogido nunca en eso Nadie va a atraparlo, Red Nunca se sabe, Pete Siempre hay por ahí una piel de banana No para él, Red ¿Qué te trae por aquí? El amor La secretaria de Cunning es mi chica Vamos a casarnos Bueno, enhorabuena Eres un tipo con suerte Gracias Janet, quiero presentarte a un amigo mío Este es Pete Riley Estábamos juntos en otros asuntos ¿Qué tal? Solín, señora Red Encantado de conocerla Tiene un ojo muy delicado para los zapatos Creo que sí Voy a dar una gran fiesta esta noche en el Quill Tengo todo un cargamento de champán Quiero que vengáis los dos Habrá una fenomenal salida en globo Con todos los adornos de moda También voy a hacer un discurso No me perdería eso ¿Qué dices, cariño? Gracias, señor Riley Hiremos encantado ¡Estupendo! Nueve y media Hacía tanto que no te veía Y sáltate la cena He gastado mil dólares en una comida de moda De acuerdo Una vez di un discurso por la radio Hablo por la radio Sí, dijo Hola, mamá Fue un buen combate Y estoy contenta de haberlo ganado Mi ayudante me lo dijo después Me alegro de que ya no seas luchador Escucha, cariño Sobre esa oferta de trabajo Oye, ¿harás algo por mí? Sabes que haré cuanto pueda Si pruebo que ese jefe tuyo No es el ejemplo de brillantez Que se supone que es Fisgonearás un poco para mí Pero, Johnny ¿Cómo puedes sugerir semejante cosa? Con eso Oh, señor Cunning Este es el señor Cave Señor Cave Departamento de Pesos y Medidas Eso es Bien, estoy encantado de conocerle Gracias ¿Quiere entrar? Gracias No quiero entretenerle, señor Cunning Si tiene que ir a algún sitio No, en absoluto Me alegra tener una charla con usted Siéntese Gracias Su señoría, el alcalde Jugamos al golf ayer Creo que Le ha puesto en el punto de mira Con el gobernador ¿De veras? Sí, muy de veras Le prometió al viejo Que podría proporcionarle justo El hombre que necesitaba Y bien Usted rechazó su oferta Friamente Lo siento si ha estropeado Alguno de sus planes Creo que está cometiendo Un gran error Mi larga experiencia Me permite darle mi consejo Por supuesto Puede tomarlo Dejarlo Como usted prefiera Pero pienso que debería Considerar más Esta oportunidad Es una oportunidad Señor Cabe Le estoy hablando Muy en serio Puede abrirle la puerta A un brillante futuro ¿Qué me dice? ¿De veras cree que debería aceptar? Sí, por supuesto Permítame que dé la noticia A los principales periódicos Espera Lo haré yo Quiero felicitarle, señor Cunning Por su amabilidad Y su caridad Ya me enteré De su último regalo No, gracias Marfie, por favor Marfie Johnny Cave De pesos y medidas Sí, tengo el titular Para una historia En la edición de la tarde ¿Caliente? Bien, aquí tienes el titular Abel Canning roba el pan De la boca Al orfanato de la ciudad Cobra suministros Que nunca fueron entregados Manda dos periodistas A mi oficina En veinte minutos No se atreverá Será mejor que me vaya Canning Tengo una reunión Si sigue adelante Con eso, Kevin Deseará no haber nacido nunca Le veré en la cárcel Ladrón de pan ¿Cómo te atreves A hablarle así al señor Canning? Espera a escuchar Lo que tiene que decirle El fiscal del distrito Oh, Johnny, escúchame Mantente fuera de esto ¿De acuerdo? Voy a hacer una declaración Jurada contra él Esta tarde Hasta entonces Lo siento muchísimo, señor Canning No lo sientas por mí Es él quien sufrirá Si ofrece ese ardil chantajista A los periódicos Yo No Yo no tendré que hacer nada La opinión pública Le obligará a dejar su puesto Será afortunado Si escapa A una sentencia de cárcel Johnny, estás equivocado Tú no conoces al señor Canning Como yo Es una buena persona Lo ha hecho todo por mí Darme estudios Este trabajo Ha sido como un padre para mí No, Johnny Estás equivocado Bien, no hagas nada Por lo que no te pueda perdonar No tendrás que perdonarme, muñeca Sé lo que estoy haciendo Tengo ¿Ya está la historia? Puedes apostar por ello Imprímela Gracias, señor Cave Gracias Canning acusado de soborno público El sistema público víctima de fraude Canning acusado de estafa al municipio Filántropo acusado de estafador Departamento de pesos y medidas Aquí el fiscal del distrito Pídale a Johnny Cave Que me envíe ahora mismo Todas las evidencias Sobre el caso Canning Un momento, por favor Señor Cave El fiscal del distrito Quiere todas las evidencias En el caso Canning ¿Se las llevo yo? Dile que se las bajaré En un par de minutos El señor Cave Dice que se las bajará Él mismo en unos minutos Gracias Si alguien llama Estaré de vuelta en una hora De acuerdo Amigo, he tropezado ¿Me puede echar una mano? Sí, claro Ah plataforma Ah 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 De acuerdo Ah 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 Y ya está. ¿Hola? Sí. Buen trabajo, Barton. Tráelas aquí ahora mismo. Pensándolo de nuevo, señor Cunning, hice un maltrato. 500 dólares no son suficientes por esas pruebas. Creo que valen mucho más. Diría que unos... 5.000. ¿5.000? No estabas corriendo ningún riesgo, no conmigo detrás de ti, pero ahora sí que estás arriesgándote. Sí, bueno, toma nota de esto. No voy a tener uno de esos accidentes repentinos porque un compañero mío le dirá al fiscal del distrito dónde están esos papeles. No, no, no me interesa. Cinco grandes o vender esas pruebas en algún otro sitio. ¿Encuentras algo, Pat? Te he dado toda la información que podía. Todo pasó tan rápido. Fui derrumbado completamente. Todavía estoy mareado. Bien, haz lo que creas conveniente. Tú estás en el departamento de policía. Sigue buscando entre esas fotos y yo bajaré en un momento. Sí. Adiós. Sí. En estas circunstancias, si llevas un sombrero como ese. Funcionario público acusado de chantaje. Se pide la acusación de John Cave. Lo nuestro no va bien. Es peor que eso, Johnny. ¿Qué es esto? Tu libreta. Todos tus ahorros están ahí. Ese es tu departamento. Ya no lo es. Oh, no, cariño, no quieres decir... Quiero decir que hemos terminado. Fin. Cariño, tienes que dejarme... Cuéntaselo a los periódicos. Yo ya te he escuchado. No hay remedio, Johnny. Me has herido. Yo te pedí que no lo hicieras, pero no me escuchaste. Nunca me escuchas. Eras arrogante, tozudo. Nunca podríamos haber sido felices juntos. Te quiero, pero superaré esto. Y tú... Bien... Yo no... No quiero volver a verte nunca más. No. ¿Qué me dices de este tipo? No. Aquí tenemos un gran nene. Este es el tipo Pat. Como un boxeador. Joe Barton, alias Beldon, alias Belkowitz. Ex luchador. Cuatro condenas. Nos viene como caído del cielo. Coge a ese tipo. ¿Cuánto tiempo crees que te costará? Oh, tengo que buscar a Charlie. Joe, un par de chivatos, un coche... Aproximadamente unos 20 minutos. Charlie, escucha. No tienes nada contra mí, Hanlon, ni lo sabes. Tienes un montón de cortezas pinchándome y estás rompiendo la ley. Podría denunciarte por esto. ¿Qué? Eso es bastante relativo, ¿eh, Joe? Sí. Por una parte, déjame usar ese teléfono y conseguiré salir de esta trampa en cinco minutos. Hay mucho tiempo. Las telefonistas estarán fuera toda la noche. ¿No recuerdas haber tumbado a este amigo esta tarde y haber robado sus documentos? Nunca juego con niños. Tranquilo, Johnny. Hablará o le tendremos aquí hasta Navidad. Seis entradas para la fiesta del partido político de Marty Kavanaugh en el Moonlight. ¿Es Marty amigo tuyo? Sí, en cierto modo. ¿Qué pasa? Nada. Mike, llévatelo abajo por un rato. Está cansado y necesita descansar un poco. No puedes hacerme esto, Hanlon. Te lo advierto. Tengo una reunión importante. Mike, de camino abajo, cuéntale al señor Barton la historia del Salvador, que quería saber qué hora era. Continúa. ¿Has visto cuánto ha cantado ese canario? Sí, ya me he dado cuenta. Tenemos la dirección de su apartamento. Me gustaría verlo. A eso iba ahora. Esta es la única llave que hay. Mira esto. Su madre debe haberle dado esto para ponérselo en los dientes. Bien, gracias, Pat. Ve con cuidado y asegúrate de examinar el desagüe bajo el lavabo. No me tengas por estúpido. Miraré incluso bajo su almohada. Buena suerte. Vamos a hacer un examen. No me gusta. Su... Y no me gustaThis. ¡Suscríbete! 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 ¡No va a haber ningún sí o pero sobre esto quiero a Joe Burton fuera de la cárcel! Está bien. Veré lo que puedo hacer. No verá nada. Tiene que hacerlo. Oh, de acuerdo. Margie, ponme con el Capitán Hallon. De todos modos, no tiene nada contra él. Tuve que dejar que Burton se fuera. Órdenes del jefe. Bien, está bien. No quería a Burton. Quería esos papeles. ¿Todavía los tiene Burton? Seguro. Por eso le han sacado de aquí. Es verdad. Me gustaría darle a esa rata otro repaso por el modo en que gritó por hacerle llegar tarde. Dijo que apenas tenía tiempo para lavar y masajear su cabellero. Va a ir a la gran fiesta que Pete Riley celebra esta noche. ¿Burton irá a la fiesta de Riley? Dice que tiene una invitación. También yo. Tengo el tiempo justo para ponerme mi traje usado. Quiero ver a Burton otra vez. Cuida, Johnny. Burton es duro. Ya me he dado cuenta de eso. Buen viaje a Pete Riley de parte de sus viejos amigos. Luché con mis duques venidos. Tengo 21 veces y ahora estoy sentado para divertirme. En un país donde se tiene el adecuado respeto a la ley y al orden. Eso es lo que necesitamos aquí. Adecuado respeto por la ley y el orden. La situación se está poniendo tal que si intentas agarrar un millón alguien quiere meterte en la casa. No saben qué están haciendo. Justo cuando organizan toda la prohibición y todo el mundo hace mucha pasta, lo revocan. Sí, tiene razón. Sí, es cierto. Chicos, tendréis que perdonarme. Tengo que saludar a más invitados. Hasta luego. Amigos, estáis bien saludados. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Hombre, Johnny. Bien, estáis bien. ¿Verdad? Sí, aquí está. ¿Por qué no vais a pedir? Hola, señorita. Hola, señor Riley. Tendré que llamarla Janet. Está bien. Me alegro de que esté aquí. El globo se está hinchando un poco más cada minuto. ¿Dónde está Johnny? ¿No está aquí? No. Supongo que se habrá quedado en la oficina. Espero que no tarde mucho. Contaba con él. Oh, disculpe. Este es el señor Parker, nuestro aficionado. Encantado de conocerle, Parker. ¿Qué tal? Bien, muchachos divertidos. Hay mucho de comer y beber y todo rato. Gracias. Id al bar. Seguro que encontráis a alguien que conocéis. Hola, Red. Veo que has venido después de todo. Janet me ha dicho que te habías entretenido en la oficina. ¿Janet? Sí, estaba ahí hace un momento. ¿Sola? Con un tipo llamado, Parker. Oh, bien. Está bien, está bien. Oh, Pete. Quiero que conozcas a la señorita Hissel Scott, mi secretaría. Y este es Patrick James Aloysius Kelly. Cualquier cosa que diga es evangelio. Me alegro de tenerles aquí esta noche. ¿Quieren dejar su abrigo? Gracias. Vengan y conozcan a alguno de los muchachos. Tengo un primo en Brooklyn que se llama Rilly. Es conductor de tranvía, pero antes era albañil. Tienen una cabra y nueve niños y ellos... Encontró su propio equipo de béisbol. Hasta luego, Aloysius. Ven aquí, Red. Quiero hablar contigo. Escucha, ¿qué está haciendo tu chica con ese tipo? Hemos discutido. Se sintió dolida porque le apreté las tuercas ese retorcido de su jefe. Ella cree que es un caballero. ¿Caballero? Cree que fue siguiendo la ley. ¿Te refieres a Ganes? Sí. Eso es de risa. Para mí no lo es. Tienes razón. Eso es solo un chisme. Si vas por él estarás en la cárcel por un tiempo. ¿Por qué no me dejas ir a Parlin Lenderez un poco? Yo me lo acargo de Cunning. Dime, Pete, ¿está por aquí un tipo llamado Barton? Sí, es un ex luchador. Sí, tuvimos un encontronazo esta tarde en el ayuntamiento. Tomó la iniciativa y me robó ciertos documentos. Todo lo que tenía sobre Cunning. ¡Ese cerdo le sacaré las manos! No, nada de fuegos artificiales. Déjame llevar esto a mi manera. Escucha, voy a dar una vuelta por aquí. Muy bien, Red. Si me necesitas, llámame. Estaré aquí toda la noche. Bien, de acuerdo. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Vamos ahí. Vamos. ¿Un fila de miel? No, gracias. Es una gran fiesta, ¿verdad? Sí. Sí, nunca había visto tanta gente apiñada en un sitio desde la vez que se me cayó un chelín en la plaza pública de Edimburgo. ¿Te traigo algo del bar? Ahora no, gracias. Pero ve tú, estaré bien. Gracias, volveré enseguida. Ah, míralos. De todos los tamaños, pesos y medidas. ¿Qué te parecería concederme tu primer baile, Heysel? ¿Y si no le importaría? Claro que no, pero recuerda, es tu jefe. No podría olvidar eso, ¿verdad? No, pero podrías intentarlo. Espero que hayas oído eso. ¡Gracias! 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 Una chica como tú debería estar bailando y no decorando la pared. Gracias, estoy esperando al señor Parker volverá enseguida. ¿No se quiere sentar? Gracias. Dime, ¿qué es ese juego del escondite con mi amigo? Señor Riley, no estoy jugando al escondite con nadie. Solo estoy aquí sentado, ocupándome de mis cosas. Oh, lo he cogido. Quiere que me ocupe de las mías. Esta es mi fiesta y quiero que todo el mundo se lo pase bien, especialmente Johnny y tú. Bien, si no le importa, preferiría no discutir esto. De hecho, no creo que lo pueda entender. Mi opinión es que quizá eres tú quien no entiende a Johnny. ¿No lees los periódicos? Ese chico está en una toalladera. ¿Ves a ese mastodonte? Ese tipo cogía a tu novio para arrebatarle ciertos documentos. Eso ha dejado a Johnny encolgado de las cuerdas. Bueno, hola, Parker. Estaba asegurándome de que Jay no estuviera sola hasta que usted volviera. Estaba poniendo el día en algunas noticias. Bien, debo marcharme. Hasta luego. ¿Bailamos? Ahí estaba yo en el corazón de la jungla, con un hipopótamo a este lado, un leopardo en el otro, un tigre a mis pies y un león rugiendo enfrente de mí. Bueno, estaba en una situación muy difícil. ¿Y qué pasó? Bien, ¿y qué pasó? Pues que me mataron. ¡León! Hola, señor Canny. Me sorprende verlo. Bueno, cuando me diste la invitación, Ridley, supuse que... Por supuesto que quería. Es tan bienvenido como las flores en julio. Vamos, daremos una vuelta y le presentaré a algunos de la bandera. No te molestes, iré a mi marcha. Muy bien, encuentro así una nena para bailar y luego le veo. Si quiere una bebida, hice la bandera a Mayordomo. De acuerdo. ¿Puedo verte un minuto? Sí, claro. Ese es mi banquero, cariño. Ven polvarte la nariz, ¿de acuerdo? Volveré ahora mismo. Lo siento, ¿te he hecho daño? Está bien, espera hasta que me adelele el vestido. ¿Todo bien? Sí. ¿No se ha roto nada? Nada. Hola, señor Canny. Janet. Me gustaría presentarle al señor Parker. Es mi jefe, el señor Canny. Encantado, señor Parker. Está en muy buena compañía. Estoy de acuerdo con usted, señor Canny. Dime, ¿qué ha pasado con ese grando John rubio y medio calvo? ¿Te refieres a ese tipo que ha estado dándome los tacones arriba y abajo toda la noche? ¿Le has visto? No, no durante un rato. No puedes asustarme, Canny. Cinco grandes o no hay documentos y es definitivo. Es un atraco. ¿Sí? ¿Y cómo llamas a esa pequeña travesura que me hiciste hacer? No creerás que llevo 5.000 dólares en el bolsillo. De acuerdo. Aceptaré un cheque. Canjeable en efectivo. Por la llave de mi apartamento. Eso creará un auténtico trato de negocios. No supone ninguna diferencia para mí. ¿Te importa que te deje aquí? No, en absoluto. ¿Crees que podrás encontrar a Hallie? La encontraré enseguida. Buscaré donde haya algún chiflado. Te veré luego. Déjame salir primero. Le pido disculpas. No, no. 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 Qué gracia. ¿Qué dices? No, 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 no fue así. Vamos, vamos, vamos. ¿De qué habláis? ¿Qué pasa? Todos vosotros estáis equivocados. Tenía un asiento junto al reino y vi cada golpe. Tony arrojó un amplio derechazo. Glemsi se adelantó con uno de izquierda en el estómago. Yo derroté a Johnny Cave del mismo modo en Jersey la última vez. Mira, te lo mostraré a cámara lenta. Trae la derecha. Divertido, ¿eh, Pete? Sí, Johnny. Recordaba cuando te tumbé en Jersey. Sí, deberías haberme ganado. Yo ya era un hombre viejo, pero demasiado ingenioso para ti. Cuéntame lo que pasó. Nunca lo supe. Bien, tú arrojaste un derechazo, pero entonces yo me adelanté con una izquierda en tu estómago. No, yo me adelanté con la izquierda. Ah, tú diste un derechazo, Johnny. No, no, Pete, yo me adelanté con la izquierda. Con la derecha. No, te lo enseñaré. Me adelanté con la izquierda y viniste con otra izquierda. Y entonces arrojé el derechazo y fallé. Vaya golpe. Échese atrás. Traigan algo de agua para este hombre, Pete. ¿Dónde está ese agua? Ya parece que reacciones. Lo siento. Vamos, vamos. Creo que está bien. Aquí, vamos. Un vaso de whisky. Y otro para mí. Está bien. Cuida de él. Explícale lo que ha pasado. Te veré luego. En efectivo, 5.000. Abelkanin. Que todo el mundo se divierta. Aloysius. Sí. ¿Puedes venir, por favor? Justamente iba cuando me has llamado. Disculpe. ¿Sabes qué decir en cada momento? Solo por hacer comparaciones, Heysel. Mi padre siempre decía, tienes que conocer las malas hierbas para poder apreciar a la rosa. Bien. Vamos a salir del jardín para que me hagas caso. Oh, sí, sí, sí. Simplemente les estaba diciendo a las chicas lo afortunado que era. Espera un minuto, Heysel. Disculpanos. Échale un ojo a Barton. Dile a ella que tengo que perseguirle fuera de aquí. Voy al apartamento de Barton. Kanin tiene la llave. Luego te lo explico. Disculpa. Por supuesto. Perdón. Es usted el amigo de Johnny Key, ¿verdad? Y estoy orgulloso de serlo. ¿No es usted la chica con la que va a casarse? Bueno. Espero que sí. Bien. Con su voto, el de Johnny y el mío, podrá ser elegida. ¿Se ha ido a casa? No. Ha salido en busca de problemas. Tiene una cita con un tal señor Kanin en el apartamento del señor Barton. Lo cual me recuerda que yo tengo una cita con el señor Barton. Disculpe. Me han robado. Tranquilízate. Vamos, tranquilo. Vamos. Déjame salir de aquí. Déjame salir de aquí. Te estoy diciendo que me han robado. Déjame salir. ¿Quiere que el señor Barton le espere aquí, señor Rayleigh? Es muy importante. ¿Ah, sí? ¿Crees que eres lo suficientemente grande que no van a detenerme? ¿Te vas a quedar aquí? Asegúrate de que el señor Barton no deja la fiesta. Quiero que se quede y que se divierta. De acuerdo. Venid aquí, chicos. Vamos a hacer algo. Dave, Dave, rápido. Vamos. Hola, ¿la central de policía? Con el señor Hallon, por favor. Oh, bien. Con el capitán Hallon. Dígale que soy una amiga de Johnny Cape. Ahí es. Alan y Tim han registrado todo esto y no han encontrado nada. Eso debe de ser el armario. Trae una silla. Sujeta la puerta. Hola. Oh, creo que es Cape. Departamento de Pesos y Medidas. Sí, jefe adjunto. No sería terrible si le encontrasen aquí tieso y frío, habiendo sido disparado mientras cometía un robo. No tiene suficientes nervios como para pescarme así. Qué curioso, creía que sí. Vigílale mientras me deshago de esto. Creí que la fiesta era en casa de Riley. Oh, Marty. Y sin un permiso. Mike, lamento que tendremos que arrestarle, señor Cabana. Me temo que sí. Quema de bichos en sombrero de copa. ¿Está todo bien, Johnny? Sí. Un poco chamuscado por los bordes, pero todo está aquí. Me temo que tendremos que detenerle por... ¿Qué será, Johnny? Intento de incendio prometido. Bien, eso servirá de momento. No pueden arrestarme. Déjame coger ese teléfono. Oh, no. No sería justo para el señor Barton. Tendría que pagar la llamada. Envía a un hombre para recogerle. Creo que nos reuniremos todos y quizá Pete Riley pueda enviarnos algunos sándwiches. Vigila bien al señor Canning, Mike. Y no le retuerzas. Bien. Vámonos, vamos, Mike. Te veo en un minuto. Déjeme salir de aquí. ¡Abre la puerta, Johnny! Ahora vas a llevarte lo que te mereces. No puede pegarme. Estoy bajo arresto. ¿No? Venga, Johnny, abre la puerta. ¡Abre la puerta! ¡No puedes golpear a mi prisionero! ¡Abre la puerta, Johnny! ¡Abre la puerta o la echaré abajo! Tan pronto como termine este puro. Pero, Johnny, ¿no usarías el dinero que habíamos ahorrado? No, por supuesto que no. Ahí tienes, compruébalo. Está intacto. ¿Y cómo conseguiste el anillo? Lo compré, por supuesto. ¿Pero cómo? Lo compré a plazos. ¡Oh, y qué me dijiste! Ya sé, ya sé, ya sé. Es un estafo. Oh, pero Johnny... Cariño. Te quiero, nena. Te quiero. ¿Puedo enseñarles este encantador sofá de amor? No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!